...sobre el trabajo que se viene desarrollando. Presidente, estamos en vivo a nivel nacional. Prácticamente usted ha sido el primero en manipular esa maquinaria en esta cuenca del río Guáura. Cuéntenos en qué se va a basar el trabajo de hoy para adelante. En esta zona con el importante aporte de esta maquinaria. Bueno, primero saludar la decisión del gobierno regional de Nelson, de Juan Manuel... ...que estamos trabajando juntos, gobierno regional, gobierno central. Hoy día estamos viendo cómo el gobierno regional ha adquirido siete maquinarias nuevas... ...y las estamos poniendo acá. Yo mismo he operado una de ellas para verificar que sean nuevas. No, fuera de bromas. Es importante esta tarea porque la región de Lima tiene 11 cuencas, 11 ríos... ...que desembocan al océano, 11 ríos que desembocan al océano. Y eventualmente habría uno en la zona de Asia y el fortaleza en la zona ya del límite norte de Lima. Entonces lo que estamos haciendo es identificar los puntos sensibles de cada una de estas 11 vertientes... ...que llegan al Pacífico y identificar dentro de esos puntos sensibles... ...repartirnos la tarea del despeje, la limpieza, la descolmatación de estos ríos... ...que como podrás ver acá en el río Guaura, hemos encontrado toda esta zona como un área sensible... ...porque apenas crezca, va a inundar las áreas de sembríos... ...y además al propio distrito, lo va a inundar. Así que tenemos que hacer esta limpieza sí o sí. Y yo quiero felicitar públicamente a Nelson porque ya él mismo se ha puesto las pilas... ...y estamos viniendo acá a trabajar y él mismo está personalmente yendo junto con Juan Monela... ...a verificar el avance del despeje de los ríos. En este caso, no sólo la cercanía con los sembríos, sino también con algunas viviendas... ...que estamos apreciando, ¿cómo se viene el trabajo con aquellas viviendas... ...aquellas familias que viven cerca de las cuencas? Bueno, ahí el gobierno regional está haciendo una tarea de sensibilización... ...de sensibilizar a la población, de que comprendan lo peligroso que es hoy día... ...habitar estas cuencas, en las cuales una vez que se inicia el fenómeno del niño... ...que comienzan a llegar el mayor caudal de agua, lo más probable es que van a ser inundadas... ...particularmente el área baja, ¿no? Esta área de Guaura está elevada, pero no por eso podemos decir que están exentas de peligro... ...porque podría haber deslizamientos de tierra también, debido a que el mayor cauce del río... ...puede acarcomer las bases y vaya cayendo la tierra, ¿no? Entonces tenemos que trabajar juntos con el gobierno regional, gobierno central y los alcaldes... ...para poder justamente comunicarle a las personas de este tema... ...y tratar de encontrar áreas donde se puedan reubicar eventualmente, ¿no? Para la región Lima, ¿cuánto se ha destinado en recursos para las labores de prevención? Bueno, en estos días se les ha dado 15 millones de soles para avanzar en un número de determinados... ...actividades, estamos previendo en la adquisición de maquinarias... ...proveerles también a la región Lima de más maquinarias y eventualmente también... ...vamos a distribuir, tenemos algo de... ...algo de más de 370 millones de soles, de los 670 que tuvimos ya hemos distribuido... ...aproximadamente 300 millones, tenemos todavía un tanto similar para distribuir en las regiones... ...en la medida que vamos identificando las necesidades de ellas. Presidente, ¿y en las otras regiones cómo se viene realizando el trabajo? ¿Usted va a continuar viajando, supervisándonos? Así es, así vamos a seguir viajando, la semana pasada hemos estado en Piura... ...estamos en Lima, región, nos falta visitar Lambayeque, Tumbes, La Libertad... ...y de ahí nos pasamos a las áreas donde el niño se va a caracterizar por la sequía... ...no por las lluvias. Entonces, hemos, así es, la zona de Sierra Sur, tenemos que ir a la zona de Selva también... ...para ver cuáles son las preocupaciones de los alcaldes, los gobernadores regionales... ...para enfrentar el fenómeno del niño. Yo quiero adicionar a esto, señalar que ya hemos hecho un primer simulacro del fenómeno del niño... ...tenemos que hacer más simulacros porque en el simulacro, en el ejercicio podemos encontrar... ...descoordinaciones, fallas, déficit en equipamiento, en salud, bomberos... ...la necesidad de poder movilizar a los jóvenes voluntarios que quieran sumarse a las tareas de rescate... ...a las tareas de evacuación, a las tareas administrativas... ...para atender a las poblaciones que sean realmente damnificadas por el fenómeno del niño. Quiero también agregar a esto que el día de ayer he estado en Colombia... ...un encuentro de gabinete binacional y también en Colombia ya se están tomando las medidas... ...que requieren para el fenómeno del niño. En el caso de ellos, probablemente a ellos lo que les va a agarrar es la sequía. Acá vamos a tener, por un lado, lluvias torrenciales que van a aumentar el cauce de los ríos. Los ríos en los cauces tradicionales van a ser sobrepasados por el gran volumen que va a venir de las lluvias torrenciales. Si los cauces de los ríos, las cuencas, no están despejadas, particularmente en las áreas donde hay curvas... ...o en las áreas donde normalmente la población ha ido poco a poco utilizando eso como vertedero de basuras... ...y que hacen obstáculos en el cauce de los ríos, esos ríos se van a salir de su cauce y van a inundar tierras de cultivo... ...o van a inundar poblados. Por otro lado, lo que también tenemos es poblaciones que se han ido asentando en los cauces de los ríos... ...que por años esos cauces han estado secos y que hoy día son un área de peligro... ...y puede correr peligro la vida y el patrimonio de las personas. Y por el otro lado, en el tema de las sequías, esto va a generar problemas de escasez de alimentos... ...problemas para el pasto, el forraje para los animales y todo eso tenemos que atenderlo, ¿no? ...cada uno con sus características. Regresando al tema del acta que se ha firmado en Medellín, estos compromisos entre ambos gobiernos... ...¿qué otros puntos son importantes de destacar? Bueno, hemos creado la zona de integración fronteriza, Perú-Colombia. Estamos trabajando un fondo binacional para el desarrollo de los poblados en las áreas fronterizas. Hemos incrementado, hemos creado y también hemos incrementado... ...hemos creado en el primer gabinete binacional que hicimos Perú-Colombia en Loreto, en Iquitos. Ahí se creó un paquete de becas. Este año, en este gabinete, hemos incrementado las becas... ...especialmente en el tema de pregrado y para poblaciones ribereñas. Estamos trabajando medidas para la reducción del roaming, de las tarifas de roaming internacional... ...para la telefonía celular en los poblados fronterizos para que tengan una tarifa local. O sea, usted cruza la frontera Colombia, debiera tener una tarifa local y no el roaming internacional... ...y viceversa. Eso estamos trabajando con las operadoras de telefonía. Estamos trabajando también lo que es un área de conservación... ...para la lucha contra la tala ilegal de madera, la minería ilegal y el narcotráfico. Estamos incrementando las medidas de coordinación de las fuerzas del orden... ...para hacer operativos o operaciones conjuntas... ...en la lucha contra la minería ilegal, contra la tala ilegal y contra el narcotráfico... ...particularmente en las zonas de las triples fronteras. Presidente, muchas gracias. Lo dejamos continuar con su recorrido, entonces, las labores de inspección. Continúen el diálogo, a ver, escuchemos. Entonces, aquí queremos hacer un proyecto similar en Guaura y en Cañeta. Entonces, ahí vamos a pedir apoyo a la cooperación internacional porque ellos son costosos. Pero estamos ya en la cuenca de supe, vamos a forestar desde la Panamericana hasta acá. Me parece muy bien ese trabajo que cuenta con nuestro apoyo. Y ahora hay que también trabajar la parte de cultura, ¿no? Con caral, todas las cosas. Son puntos turísticos y de cultura que tenemos que levantarlo. No permitir que vengan los asentamientos humanos ahí, que respeten también los patrimonios culturales. Yo solamente quisiera, misionero, en nombre de mi distrito de Bolmai, que es de la provincia de Guaura, agradecer encarecidamente su visita a este distrito populoso y creciente por la labor que viene realizando. Y sé que esto va a terminar para bien. Y estas previsiones que se está tomando en cuenta, creo que es lindo de resaltarlo y felicitarlo. Muchas gracias. En nombre de mi pueblo de Bolmai, las felicitaciones a este presidente. Gracias, muchas gracias. Y también acá Nelson, que también está trabajando acá, tenemos que trabajar juntos. Lo que no podemos es, no podemos darnos el lujo de pelear, y menos frente a un fenómeno del niño. Y decirles a todos, ¿no? Que al niño no le podemos faltar el respeto ni subestimarlo, ¿no? Tenemos que trabajar juntos ahora, unidos, para defender nuestras tierras, defender nuestros poblados, a fin de que los ríos no se vayan a llevar el fruto de nuestro esfuerzo. Por eso estamos trabajando desde ahorita. En el último ranking del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno regional hay más figuras. En primer lugar, como ejecución de gastos, ¿qué opinión le merece? Bueno, primero, que con esta cifra esto debe ser como un incentivo para el resto de regiones, ¿no? Y en segundo lugar, saludar y felicitar al gobierno regional, que demuestra con esto una gestión de gobierno, que es lo que quisiéramos en todo. El problema que tenemos hoy día es que hay una baja en la ejecución presupuestal como promedio a nivel regional y de gobiernos subnacionales, probablemente porque la mayoría de gobiernos son nuevos. Hay una curva de aprendizaje. En este caso, Nelson no es tan nuevo. No digo porque esté usadito o por su edad, sino porque ya antes ha sido gobierno regional. Entonces, tampoco digo que sea canchero, sino que digo que tiene experiencia ya también en gestión. Es importante, es importante, ¿no? Todo lo que decir. Muchas gracias, presidente. No, a ustedes. Declaraciones del presidente de la República en su visita a la zona de Guaura. Inspecciones, las labores de prevención ante un eventual desastre, ante una eventual presencia del fenómeno del niño en esta zona norte de Lima. Vamos a dar pase a Yeni Farsalazar, quien se encuentra con más información en Estudios. Adelante.